El próximo 31 de diciembre que tiene su vigencia, probablemente no se ha escuchado nada. No sabemos si salga algún decreto de una manera emergente o este mismo decreto se prorrogue por una temporada más, un año más tal vez. ¿Entonces termina este 31 de diciembre? No, el 31 de enero. Este decreto vehicular de lo que es el gobierno del estado termina el 31 de diciembre. El decreto vehicular normal que tenemos y que se prorrogó el año pasado, tiene vigencia hasta el 31 de enero y no hay ninguna señal de que vaya a haber un nuevo decreto. Entonces a lo mejor hay una nueva prórroga para ese decreto vehicular del 31 de enero.